Cuba. 3.500 kilómetros de costas. Más de 1.600 callos, islas e islotes, la mayoría de ellos deshabitados. Después del fracaso de Playa Girón y la captura de las bandas contrarrevolucionarias que operaban en las montañas del Escambray, el imperialismo norteamericano continuó enviando grupos de infiltración cuyos objetivos eran sabotear nuestra economía, establecer redes de espionaje en nuestras ciudades o atentar contra la vida de nuestros dirigentes. Fue entonces necesario crear un cuerpo de lucha contra piratas y de esta manera enfrentar la nueva amenaza. Esta historia se inicia en el verano de 1963, cuando comenzaron a llegar a nuestras costas y callos cientos de jóvenes heroicos quienes con su conducta impidieron una vez más que nuestra patria fuese agredida. Ellos sentaron las bases de nuestras modernas tropas de guardafronteras. A ellos va dedicada esta película. ¡Gracias! 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 ¡No se vengan a agitar! ¡Le dicen pasa, peluga! ¡Peluga! 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 Compañeros, hemos tomado posesión de este callo en nombre de la revolución y en él estaremos cumpliendo la misión que nos han encomendado hasta que la revolución lo decida. Nuestro objetivo es impedir que pase hacia la patria cualquier embarcación pirata. Por lo tanto, este es ahora el frente de batalla, la línea más cercana del enemigo. Allá a 90 millas están nuestros enemigos y aquí estamos nosotros. Atrás está nuestro país, nuestra fábrica, los entales azucareros. Atrás está el pueblo que confía en nosotros. Atrás están sus familiares, sus madres, sus hermanos. Atrás... Bueno, atrás ni para coger impulsos, compadre. Ustedes escucharon algo que me gritaron, ¿eh? Está bien. Ellos son compañeros míos. viejos combatientes de la sierra como yo, y entre nosotros las bromas pasan. Pero díganlo bien. El primero que me diga patapeluga en este lugar, se tiene que bajar conmigo. ¿Quién es el radista aquí? Yo. Póngase de pie para hablar. Yo. Les paquete el radio y acotéjelo por ahí, para que le hagamos una casa. ¿Está bien? Tú eres el político, ¿no? Sí, soy yo, señor. Bien, bien. Pero ahora lo que nos hace falta no es un político, sino un cocinero. ¿Quién sabe cocinar aquí? ¿Eh? Entonces, si nadie sabe cocinar, tú mismo eres el cocinero. Arriba. ¿Yo? Sí. ¿Sagento, por lo que yo no sé ni freír un huevo? Aquí aprende. Friendo huevos se aprende a acapar. Arriba tú, ayúdalo a acomodar la comida ahí. Oye, mira lo que me dice el sagento. Ustedes dos pongan los tambuches a la sombra. Y el resto, cojan los machetes que me dan conmigo. ¿Sagento? Arriba, arriba, compadre. ¿Qué pasa? Vamos, arriba, vamos, 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 compadre. Arriba, arriba, arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Usted vive aquí? no viví como quien dice vivir no teniente yo en realidad vivo en caibarien sabe usted pero paso mucho tiempo aquí pescando y salando entonces si no vive aquí tiene que irse ahora mismo para caibarien aquí no puede haber nadie o quien dice nadie no teniente porque están ustedes pero nosotros tenemos que estar aquí y usted no así que si me hace la diligencia recoja sus cosas y vaya echando perdón un momentico sargento diga usted no cree que aquí sobra callos para todo el mundo y usted quien le preguntó su opinión nadie pero es que usted no justo con lo que está haciendo además de eso lo discutimos después vamos qué pasa vamos sargento qué pasa sargento yo quería decirle que que no le hicieron mucho caso voy a vivir en el fondo no es un buen muchacho lo que pasa es que nosotros nos gusta los campesinos y en el escambray tuvimos contacto con gente como esa quiero decirle como el pescador ese que encontramos ahora y en realidad muchos que nos ayudaron en todo también habían otros campesinos que ayudaron a los sábados políticos bueno sí es verdad sargento pero mire en general de políticos yo cumplo órdenes y las órdenes que traigo son bien claras en estos callos sólo podemos estar nosotros además hay que aprender a ser disciplinados esto no es cosa de juego mire para allá si esa gente viene nos mudan el callo qué le parece qué bien eso ahí ¡Gracias! 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 ¿Te gustó arena? ¿Qué, chicos? Se me ha metido tortilla trabajando ahí para que tú me vengas a decir a mí. ¡Eso es arena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es arena, coño! ¡Esto es arena, coño! ¡Esto es rojo, compadre! ¡Esto es arena, coño! ¡Esto es el animal, coño! ¡Esto es el animal, coño! ¡Está bueno ya, carajo! ¡Está bueno ya! ¡Cuál es el paloma con harina! ¿Ya tiene arena, sargento? ¡Yo me la he comido, ¿no? ¡Así que se van dejando de finura aquí! ¡Si tenemos harina, comemos harina! ¡Si tenemos macarrones, comemos macarrones! ¡Y si no tenemos nada! ¡Pues comeremos iguana, majada, cocodrilo! ¡Alacranes, chicos! ¡Alacranes! A ver, usted. Hable una lata de leche ahí y désela a sus compañeros. Sí, sargento. Ponga otra guardia de los hombres, igual que esta, ahí en la playa. Y después ponga otra guardia en el canalito. ¿Con los sectores de fuego? Sí. Perfecto. ¿Sabe lo que meterse dos años aquí aguantando al pata pelú ese? Sí. Coño, que más me cae, vio. ¿Y a mí? Oiga, usted, soldado. Si empiece las nalgas con esta tusa de maíz, ¿me copia? Conmigo que no se vuelva a lucir, ¿no? Así que no ando creyendo en negro guapo ni tamaringa dulce. ¿Y usted qué está haciendo? Un diario, sargento. Ajá. Ajá. Sargento. Sargento. Café. La próxima vez que le caiga arena a la comida, usted se va a tener que comer un caldero. Pero no de harina con arena, sino de arena sola. Me copió. Y ahora pídase. Sí, sargento. ¿Cómo va la cosa? Bien. ¿Tú crees que vengan esta noche? No sé. A mí me dijeron en Caivarín... ...que tenía que cuidarme de los hombres ranas. Que venían... ...y si tú no se dieras cuenta... ...lo pasaron a uno cuchillo. Pues mira, cuando tú veas a hombres ranas... ...lo que tienes que hacer es... ...darle el alto tres veces. Y si el tipo no se para, pues bueno... ...le abre fuego. Alto tres veces. Ajá. ¿Y tú dónde eres? Yo soy de Corralillo, pero me crié en Yeguajay. ¿Y tú tuviste la limpia de Cambray? No. Yo me inscribí en un curso... ...para hacerme policía. Pero no aceptaron... ...no aceptaron por ser muy bajito... ...y me mandaron para acá. ¿Y cómo fue eso que te dio por hacerte policía? Ah, viejo. Que cuando era chiquito... ...bueno, más chiquito... ...me metí en las patrullas juveniles. ...que... ...me gustaba aquello de marchar... ...y uniformes... ...y el carajo. Y las chiquitas del barrio... ...se ponían para los uniformes. Ahí conocí un policía que me embolló. ¡Escuadre, mujer! ¡Escuadre! Hoy vamos a iniciar la clase de infantería. Me imagino que todos saben marchar... No. Vamos a ver. ¡Es cuatro, mejor! ¡Extra! ¡Extra! ¡El frente es... ¡Vamos! ¡Am, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Am, dos, tres, cuatro! ¡Am, el guido! ¡El guido ahí! ¡Que se quede nadie! ¡El guido! ¡El mundo ahí! ¡Am, dos, tres, cuatro! ¡Am, dos, tres, cuatro! ¡El guido sonado! ¡Arriba al cará! ¡Am, dos, tres, cuatro! ¡Elementos siete, de playerza! ¡Ap, Hoe, es, cuatro! ¡Elemento siete, cambio el paso! ¡Am, over, Ich, cuatro! ¡Ap, Hoe, es, cuatro! ¡Ap, Hoe, es, cuatro! ¡Apersona! ¡Ap, Hoe, es, cuatro! ¡Ap, Hoe, es, cuadra! ¡Ap, hoe, es, cuatro! ¡Elevento 1, sigue derecho! ¡Elevento 1, sigue derecho! ¡Elevento 1, sigue derecho! ¡Platancia, platancia, platancia! ¡Platancia, platancia! ¡Escuera! ¡Fака! ¡Escuera! ¡Ten lugares! ¡De casa! permiso para hablar no permiso para hablar a ver día saben tú te crees que es necesario que nosotros tenemos marchando aquí en el diente perro viendo tanta arena en el caio vaya digo yo no usted se refiere a la bota porque desde pero se la rompe tiene usted mucha razón así que que quiera quitársela puede hacerlo ahora mismo claro no es obligatorio pero el compañero tiene mucha razón hay que cuidar las botas así que si alguien quiere seguirme no 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 ¡Defensa pasodable! ¡Enjerencia! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Escuadra! ¡Enjerencia! ¡Ven! ¡Acomadre con el vayamese! ¡Que la patria os contempla orgullosa! ¡No tengáis una muerte gloriosa! ¡Que morir por la patria es finir! ¡No tengáis! ¡Qué se le hagan! ¡ bye un poquito! ¡No tienes fornidos! ¡H do sovereignty por marcha! ¡Madre別as! ¡No tenemos compris! ¡Estamos con nosotros! ¡江 wood esteco! ¡Gracias! ¿Usted no se da cuenta que con estas cosas la gente no se va a acostumbrar al callo? Sino que al contrario, lo que lo va a es jodiar. Siga, siga, político. No, no me haga caso, señor. No se preocupe, político. Yo sé lo que me traigo entre manos. Mire, cuando los combatientes llegaban a la sierra, lo que ellos querían era tirar tiros. ¿Y sabe qué? Que los mandaban a marchar a la mina del frío con un palito en la mano. Y ellos se miraban y se decían, Coño, pero es que ni escopeta le van a dar aquí a uno, carajo. Y aquello era de semana van y semana vienen. Y de derecha a derecha, izquierda y izquierda. ¿Y sabe usted cuándo venían a darle un fusil? ¿Lo sabe? Pues cuando caía uno de los nuestros. ¿Ves? A ese precio nadie quería nunca un fusil. Todo el mundo hubiese preferido irse a combatir con un palito en la mano. Pero la guerra es así, ya ves. Y un habanero que había allá, muy buena gente él, que después también cayó el pobre. Ese siempre decía, cada vez que le preguntaban que para qué toda aquella marchadera. Él siempre decía. Miren, señores. Hasta que los combatientes no aprenden a obedecer automáticamente la voz de jefe. Ni el jefe es jefe, ni los combatientes son soldados. ¿Usted me entiende, político? Ahora yo aquí a ustedes les digo todos los días, derecha, derecha, izquierda y izquierda. Pura pendeja, está bien. Pero mañana, a lo mejor mañana tengo que decirle. Ni quieren a aquella ametralladora, a la derecha, fulano y mengano. Y fulano y mengano tienen que conocerse de memoria, mi voz. Tienen que poder reaccionar automáticamente a la derecha o a la izquierda. Tienen que haber aprendido ya, que una orden se cumple sin titubeo. El tiempo es hora en la era, bolígula. ¿Usted me entiende? Por eso es todo. Por eso. El control. Cuando yo vaya a Caevariente voy a conseguir un radio de pila Para que no me fastidie la planta ¿Copiaste? Sí, ¿sabes? 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suéltame! 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 ¡Aguanten! ¡No tiren! ¡Sómonosotros! ¡El burro! ¡Marcelino! ¡No! ¡Será hola! ¡¿Qué vas ha hacer usted! ¿Se ha vuelto luego? ¡Suéltame! ¡Suéltame! A esa gente le han tomado el callo de los piratas. ¡Suéltame! ¡No lo voy a soltar! ¡Suéltame! ¡Se han piso de un pata! ¡No, viejo! ¡No, no, no! ¡No, coño, qué pasa! ¡Es un pirata! ¿Qué es el pirata de qué? ¡Ese es el burro! ¡El burro! ¡Coño, lo han llenado de hueco! ¡Ese es muerto! ¡Eh! ¡Ese es muerto! ¡Mira qué! ¡Coño, pero! Deberían fusilarlo a todos, pues. Están... ...sus... ...fusillando. Están... ¡Coño! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! Espero que con los yanquis, con los piratas, tengan mejor putería. Por suerte no me va a tocar un hombre, porque si no... A ver usted, ¿cómo diferencia usted una lancha pirata de un barco de pescadores? Yo, déjeme ver, por... Yo lo diferencio por... Bueno, sargento, cuando comienzan a disparar. A ver, y usted, ¿qué se ríe tanto? A ver, a ver usted, ¿cómo diferencia usted una lancha pirata de un barco de pescadores? A ver. Por la velocidad. Un barco de pescadores es mucho más lento. Así que por la velocidad, ¿no? Claro que es por la velocidad. Y si es de noche, ¿cómo sabe usted que es más de lo...? Si es de noche. Si es de noche... Por el sonido, mi amigo, por el sonido... El sonido es lo fundamental. Hay que estar preparado para saber qué es lo que viene. Bueno, y estar preparado. Por ejemplo, el sonido de un barco de petróleo, de eso de pescadores. Eso es así, miren. ¿Eh? Como si estuviera martillando, ¿no? Bueno. El de una lancha de gasolina es un sonido sordo. Es el más sordo de todos los sonidos. Y así. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Bueno. El de la lancha es rápida. Y los piratas son los únicos que la utilizan. Ese es un sonido ligerito, ligerito. Ese es así. ¿Se dan cuenta? ¿Comprende? No hay fallo, ¿verdad? Vamos a ver. A ver usted. ¿Cómo es el sonido de un barco de petróleo? Paca, 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 paca. Está bien, está bien, está bien. A ver usted. El de la lancha de gasolina. Está bien, está bien, está bien. A ver usted, el de arancha rápida. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso. Ahora sí, ahora sí, compadre. Bueno. Tienen que pensar mucho en esto, porque esto es fundamental para el trabajo nuestro aquí en el callo. ¿Está bien? Continúe. Parco Pescadores. Esperen aquí, que voy a buscar al jefe del puesto. Está bien. Diga. Buenas. Yo soy Lázaro García, el torrero de Cayo Piedra. Sí, compadre. Sancho Rey y Alejandro me habían hablado ya de usted. Carlos, denle un poco de café ahí al compañero. Se va, compadre. Gracias. Ahí le traigo una jugovería. Unas cuantas libras de pescado y unos cocos. Ah, no se hubiera molestado tanto, compadre. No es nada. Los pescados no cuestan nada, nada más que hay que pescarlos. Sí, sí, sí. El otro día, oí lo del tiroteo. Luego Sánchez me contó... ¿Qué le contó? Que una lancha pirata les había caído a tiro a usted. Y que nosotros después le habíamos caído a tiro al burro. Ese es Sancho Rey, cara. ¿Y usted vino solo? No. Ahí tengo en el barco a la mujer y a las dos hijas. Me haría falta una manita ahí para bajar las cosas que le traje. Bueno, ¿y con este compañero y yo le casamos? Y sobra, compadre. No traje tanto. No, para antes. A ver. Hey, buenas por aquí. Buenas. Mira, Hidalia, el jefe del puesto. Margarito Soler, señora. Qué gusto. Encantado. Mi esposa y mis dos hijas. La familia, caramba. Qué bueno. Bueno, ¿qué? ¿Bajamos las cosas? ¿Cuál? Oya. Oya. ¿Eh? Ayuda aquí. Sí. No se preocupe. Nosotros echamos esto para allá, compadre. Muchas gracias. Bueno, ¿ya sabe dónde nos manda? Bueno, aquí igual a nosotros. Vámonos. Hasta luego, mi niña. Que sigan bien ustedes. Hasta luego, señor. Hasta luego, señor. Eh, buenas. ¿Y qué? ¿Cómo está la cosa? Por aquí sin novedad, compadre. Y por qué. Ah. Ahí usted encendido con lo de la zafra. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo trata el callo? Regular. Mucho vején y mucho aburrimiento. ¿A dónde te ve? Contra los de Génesis, que no hay remedio. Pero para el aburrimiento hay mucho. Por ejemplo... Ayudame a hacer un hornito de carbón que tengo por allá adentro. ¿Y usted tiene un horno de carbón aquí? Sí, yo lo estaba haciendo cuando me botaron. Pero... ¿Qué va? Nosotros somos varios. Ustedes no saben... ...la que ha pasado desde que me botaron de aquí. La vida mía era él. El callo. La pesca. El carbón. Lo de que me botaron... ...me ha caído la mala. Hasta el motocito de la lancha se me rompió. Por eso yo decía que... Vaya, sí. Si alguien me ayudara, pues... ...yo terminaba el... ...el hornito y... ...podría llevarle algunos kilos... ...a los piñes. ¿Y cuántos muchachos usted tiene? Nueve. ¿Por qué tú no te sacas la muera esa? ¿Ya se lo dijiste al sargento? Porque me dijo que si yo quería que él me la sacaba. O si no, que esperar a Sánchez Rey. Pero mira, acuéstate ahí. Yo solo vigilo, dale. Venimos a defender... ...la revolución cubana. Venimos a defender... ...la revolución cubana... ...porque es hermana gemela... ...de la lucha americana... ...porque es hermana gemela... ...de la lucha americana. Oye, Vito. Oye, Vito. Ven acá. ¿Tú ves aquello allí en la playa? Sí, ahora sí, ahora sí lo veo. Es un hombre rana. Oye, aguanta, que hay que darle el dato tres veces. ¡Alto tres veces! Oye, aguanta, papá. ¿Qué pasó? Es que matamos a un hombre rana, sargento. No será mejor un hombre kawama, ¿eh? ¿Y eso qué cosa es esa, eh? No lo ve. Esa es una kawama. Y está bastante grandecita. ¿Y eso se come? Hacía falta que nos cayeran unos cuantos hombres rama como éste, ¿eh? Sí, sargento. Pero hay que esperar que ponga los huevos antes de tirarla. Porque es la única forma que no se extingue la especie. Así que ya tú sabes, para la próxima, espera que ponga. Y despreocúpate que ella camina despacito. Vaya que siempre vas a tener tiempo a tirarte. ¡Viva, caballero! ¡El último de la fecha! ¡Vaya que me está clavando la presuña aquí atrás! ¡Viva, caballero! ¡Tírame! ¡Ey, sargento! ¡No se embulla! ¡Ey! ¿Qué les parece, eh? ¿El hombre no quiere bañarse con nosotros? Nada, no es eso. El problema es que el hombre no sabe nadar. ¿Tú crees? Si no tuviera... ¡Eh, sargento! Sargento, no se hagan robar. ¡Meta su chapuzón! ¿No te lo dije? Yo no sé por qué se baña todos los días con un jarrito y un cubo. El día menos pensado lo voy a tirar al agua. Permiso, sargento. Diga. Sargento, usted no pudiera poner a Carlos y a mí en la posta del canalito. Es que siempre nos toca a la orilla de la playa. Ahí nos comen los veganes. Mire, en el canalito hay un limpio que nos podemos defender mejor. Sí. Sería posible. Está bien. Arriba. Permiso. ¿Por qué no es? Gracias. ¿Tú crees que el sargento se dio cuenta? A mí me parece que sí. ¿No te fijaste cómo nos miró? Bueno. De todas maneras, entre esta noche y mañana terminamos el asunto. ¿Nos vamos? Ni la posta. ¿Tú estás loco? Y si viene el pato y nos sorprende. No te preocupes, que ya yo pensé en eso. ¿Nos vamos? Vamos. Vamos. ¿Eso qué es, agente? Eso viene de Caibarié. El bobo no está pasando por allá, compaño. Venga, político. Sí, sí. Positivo. Positivo, compañero. Sí, le copio bien, compañero. Bien. ¿Qué pasó, político? Parece que una lancha pirata atacó a cañonazo el central de él. ¡Ay, mío, boludo! ¿Alguna novedad, sargento? ¿Alguna novedad? ¿Ustedes no están oyendo los cañonazos? Habla bien los ojos, que la cosa está mala. ¿Me copian? Sí. Juan Berúe. Permiso. Sí. ¿Alguna novedad? Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compadre? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahí, abajo aquí con el muchacho. Como lo llevo la playa en estos días. Tremendo, compadre. Tremendo los ejes y los mosquitos. Bueno, ¿y qué? ¿Sabes que anoche nos cañonearon el central? Sí. Bueno, pero por suerte no hubo heridos. Sí. Lo que sí parece es que la lancha pasó cerca de por aquí. ¿Qué pasó que ustedes no la detectaron? Mira, teniente. Yo te aseguro que estaban puestas todas las emboscadas y que ninguno se durmió. Coño, incluso yo había terminado de hacer el recorrido. Me tiré un poco, ¿no? Para descansar. Y un poquitico después empezaron a sonar cañonazos y... Y acá, y tú dices que recorriste todas las tostas, ¿no? Sí, todas, teniente. ¿Y a quién tenías de posta en el canalito? Bueno, el canalito... Hola, Carlos y Mayajigua. Ellos están aquí ahora. Oye, ¿dónde están Carlos y Mayajigua? Oye, ¿dónde rayos están Carlos y Mayajigua, carajo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Agenda. Venga. Me parece que están detrás del canalito. ¿Detrás del canalito? ¿Haciendo qué? Bueno, es que están cuidando un hornito de 15 sacos que tienen ahí. ¿Un qué? Un hornito de carbón. Mira. Ve recogiendo a los de aquí, mira. Cuidado. ¿Qué? Cuidado. ¿Se puede saber qué es esto? Esto es un horno de carbón que nosotros estábamos preparando para ayudar a un pescador. Y por casualidad no abandonaron ustedes anoche la posta para darle una vueltecita al horno de carbón. ¿Nosotros? ¿Qué va? Nosotros nos mantuvimos en la posta todo el tiempo. Inclusive, el mismo sargento vino y nos dio una vuelta. Y el mismo puede decir... Sí. Y me pusieron una soga con lata para que hiciera ruido y no lo cogiera desprevenido. Díganla la verdad. Díganla. A mí no me puedes engañar. Yo soy guajiro y también he hecho mucho carbón. Y después vinieron para acá para que el horno no se les explotara. Y dejaron la posta abandonada. Y por ahí pasó una lancha pirata que nos llenó de hueco esa entanela. Coño, si debieran fusilarlo por pendejo, carajo. La cosa fue así, ¿no es cierto? Sí. ¡Espuerte mejor! Ahí la tienen. ¿No la querían? Pues ahí la tienen. El puesto de retaguardia. ¿Y por qué? Porque a dos carb... Carboneros... Se le ocurrió ponerse a hacer carbón en la guardia. Coño, pero ¿qué se han creído ustedes que es el ejército, coño? ¿Y si hubiera habido un muerto? ¿Y si nos hubieran tomado el callo? ¿Eh? Bueno... Pues para empezar... Los dos carboneros están suspendidos de pase... Hasta que yo me acuerde. Y yo tengo mala memoria. Eso es todo. ¡Romper! ¡Fira! Oye, ahora tengo un muerto para ahora, ¿no? Sí. Ustedes cojan la asadma y vengan conmigo que vamos a buscar comida. Estoy cansado ya que me digan que nada más que comen chicharo aquí. Arriba. ¡Fira, compadre! ¡Bien! ¡Fira, compadre! ¡Voy a la química! ¡Fira! No, no, no. No, no, no. ¿Y eso qué he hecho? La comida de hoy y de mañana, ¿eh? Valle, para que no me digan más que estaban pasando hambre. Ahí tienen carne para tres días. ¿Y eso es lo que nos vamos a comer? Eso. ¿Y tú sabes cómo se cocina? ¿Y eso es lo que nos vamos a comer? ¿Y eso es lo que nos vamos a comer? ¿Y eso es lo que nos vamos a comer? ¿De eso? Ni muerto. ¿Y por qué no? Porque yo no como nada que no tenga pluma, pelo o escama. Y que yo sepa, ese bicho no tiene nada de eso. ¿Y qué usted quiere si no tenemos más comida? ¿Eh? Y los gallos que usted tiene allá atrás, eso no es comida. Yo lo que te voy a decir, tú me tienes ya muy cansado con tus cosas, ¿oíste? Así que está bueno ya, además que tú no sabes para qué yo quiero esos gallos, ¿oíste? ¡Apárense! 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 ¡Eso sí está grande! ¡¿Y eso qué?! ¡Oye tú! ¿Y eso qué cosa es? ¡Mi comida! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso es una picúa! Bueno, ¿eso qué tiene que haber? ¡Ah! ¡Que tienen ciguatera! ¿Y eso qué? ¡Que no sirven, viejo! ¡No sirven para comer! ¡Que no sirven para comer! ¡Ahí, carajo! ¡Hale duro! ¡Hale duro! ¡Hale duro! ¡Tú vas a ver si sirven! ¡Hale tú! ¡Ahí! ¡Qué pasa aquí! ¡Maya hay guapescura! ¡Maya hay guapescura! ¡Maya se la va a comer! ¡¿Y usted eso se lo va a comer?! ¡Sí señor! ¡Con Mire y con Baye se la está jugando, ¿sabe? ¡Está bien! ¡Eso me la va a freír, ¿verdad? ¡Sí! ¡Maya hay guapescura! ¡A tracked! ¡Gracias! Oye, ¿qué te pasa? Joder, carajo Te duele mucho, ¿no? ¿Cómo carajo? Hasta lo voy a decir al pata Como no se lo voy a decir, coño Por eso te pasó lo que te pasó A ver, señor ahí, dale Vamos, señor ahí Vamos, señor ahí Sí, ahí Vamos, señor ahí Cierra, tiene la mano Ahí Bien ¡Cállate! ¡Apúntate! ¡Fuera! Coño, pero Ni un solo blanco Ni uno Mire, ya se lo dije En el tiro de puntería Tienen que llevarse el fusil a la cara Tomar como referencia del blanco La punta de la mirilla Tomar aire Aguantarlo Después Soltar las tres cuartas partes del aire Suavemente Para que el cuerpo se relaje Y entonces Aprietan lentamente el gatillo Para que pueda hacer un disparo Sé entero ¿Me copian? Bueno Vamos a ver si es verdad Preparen Apunten ¡Fuego! ¡Coño, pero! Así que soldado, ¿no? Mire, Sargento El problema es que este fusil no sirve El que no sirve es usted Mire, Sargento El problema es que nosotros No estamos acostumbrados A tirar de esta forma No ¿Y de qué forma? Digo Si se puede saber, no ¿De otra manera? ¿Mejor? Así Mueve arriba Vamos a ver Dale, coge la pepecha Pártese, ¿sabes? Bien ¡Viva! ¡Pasa! 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 bueno vamos a ver ahora lo que son los peces de colores a ver arriba primero como tú sabes al centro ¡SUSCRIBETE! ¡Pero hay que darme cuelos de este pérez, tu conoces al arma! ¡Despacito! ¡¡Mira, calma! ¡Ey! ¡Ah, no puedes impresionar! Echa pa'ca ¡Dale, pelotro! ¡Dale, cocineros! Dale, para que no vea que nada más que el caustín. ¡Vámonos! 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 Ustedes están alzaos. ¡Alzaos! Son guerrilleros. Pero aquí el único guerrillero soy yo. ¡Esta gente está preparada! ¡Esto es un enemigo poderoso! ¡Y también tenemos que estar preparados nosotros! Primero, para resistir. Y para derrotarlos después. ¡Preparados! ¡Me copian! ¡Súper! ¡Viva! ¿Dónde van, Ariel? Ariel, en calle Faro. ¿Sargento? ¿Me podría llevar con ustedes? Vaya, yo puedo remar también, ¿no? ¿Por qué no? Ven ya con nosotros. ¿Y yo, sargento? Usted no. ¿Y tú dónde vas? Yo, Faro. Sargento, ¿me dio permiso? Sí. Sargento, vaya soldando ahí. ¿Por qué no? ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! Se abre un novio. ¡Dónde va! Se abre un novio. ¡No! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde caja! ¡Dónde va! ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Trabajo agua, Ariel! ¿Eh? ¿Dónde? ¡Trabajo agua! ¿Eh? ¡Trabajo agua, ¿no? ¿Tú lo tiraste? ¡Yo! ¡Coño, yo no lo tiré! ¿Y tú sabías que no sabías nadar? Pero se se cayó solo. ¡Que yo te oí! ¡Oye, que yo no lo tiré! ¡Se cayó solo! ¡No! ¡Saúd! ¡No lo tiré a mí! ¡No vayos! ¡No vayos! ¡No vayos! ¿Qué se hago? ¡No vayos! ¡No vayos! ¡Que se ahoga! Gracias. Oye, político. No tuvo la culpa. Yo me caí. ¿Qué pasa, compadre? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted, sargento? ¿Bien? Bien, bien. Salud, muchachita. Bueno, mire, Lázaro. Yo le traía aquí a usted un pequeño regalo. ¿Qué pasa, compadre? ¿Eh? Son unos gallos finos que yo tenía ya en Caybarien. Y como me dijo, Sachirrey, que usted tenía cría, pues, bueno. Usted no sabe cuánto se lo agradezco, sargento. Los gallos son mi locura. Sí. ¿Y usted cree que con unas cuantas libritas de pescado le alcance? Hombre, sí, ¿cómo no? El burro tiene que estar al caer. Además, solo una maqueta para dos o tres días. Para nosotros eso no es nada. ¿Y lo que sobre el pescado? Muchachas, vayan allá atrás y traigan el pescado que estamos salando detrás del faro. Bueno, ¿y quién nos va a ayudar? Este faro fue construido el primero de septiembre de 1857. Ese mismo día me inauguraron a mí. Ese mismo dice ahí. Este que sabe, ¿eh? Oye, ven acá, si se puede saber. ¿Dónde están los pescados? Están atrás de la casa. Chico, ya que tú te ofreciste poco, no vas a buscar. Y así nosotras le podemos enseñar el faro a los demás muchachos. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Sí. No, seguro. Es buena idea. Es muy buena. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, por aquí para allá. Atrás de la casa. Atrás. Ajá, está bien. Bueno, hasta luego. Sí, adiós, adiós. Que se diviertan. Oye, pero no, pero no vas a dejar que él se vaya solo, ¿verdad? Chico, ¿por qué tú no le das una manito ahí? Estás detrás de la casa, Rubén, detrás de la casa. Sí, claro, detrás de la casa. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Mara, enséñale la planta, que yo a él le voy a enseñar la farola. ¿Dónde estamos? Esta es la farola. Estérate. Tienes que quitarte las botas, que no puedes subir con ella. ¿Y eso por qué? Dice papá que la arena que uno trae en la suera afecta la óptica. ¿Está bien? Mi hermana quería que te enseñara la planta, pero para eso no hay tiempo. Otro día, si tú vienes, yo te la enseño con más calma. Ah, está bien. Pero ahora te puedo enseñar un poco más el caño. ¿Va? Vamos. A mi hermana le encanta que estemos enseñando la planta. ¿La planta del pie? No, la planta eléctrica. Nuestra planta eléctrica. Con ella tenemos luz eléctrica, televisor, refrigerador y tomamos agua fría. ¿Agua fría? Sí, agua fría. ¿Ustedes no? Sí, si a veces o tan y agua tenemos ya. Ah, pues cada vez que quieras tomar agua fría vienes aquí. Tu caño no queda tan lejos de este. Además, esto es un lugar más bonito. Esto es un lugar como para casarse y vivir toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida. Mira a mi mamá y mi papá. ¿Cuánto tiempo hace que viven aquí y mira qué felices son? Y nosotros mismos. Nacimos aquí y el día en que no estamos lo extrañamos más que cualquier cosa. Yo te regalo el caño este con toda la electricidad que tenga y agua fría y eso, ¿viste? No, yo creo que si tú lo conocieras un poco, te gustaría. Claro, depende del interés que se tenga. Ah, claro. Y esa flor, ¿la cortaste para mí? No, yo... Sí, claro. ¿En qué? ¿Me la puedo poner? No, si tú quieres, enginchatela, ¿no? Pues me la engincho. Este es el bombillo, ¿no? No. Este es el fresnel. El bombillo está adentro. Así que te llamas Nuri. Sí, Nuri. ¿Y tú? Ariel. 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 ¿Es bonito este lugar? Ajá. Pero muy solitario. ¿Y a ti te gusta la soledad? A mí, mucho. ¿Es extraño? Sí. ¿Por qué? Porque a tu edad debían le gustar de otras cosas. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo... ¿A qué le dije el caño ustedes? Parece que está cerca, pero no es así. No. Queda bastante lindo. Bueno, vamos. ¿Y tú cómo te llamas? Yo... Jacinto. No, pero a ti te dijeron otra cosa cuando llegaste. ¿Tú lo viste? Sí. Te dijeron... Guayabito. ¿Y por qué te dicen Guayabito? Bueno, eso me lo pusieron allá en el escambray porque... Porque dicen que yo muevo las orejas. ¿Por qué dicen o por qué las mueven? Bueno, yo las muevo. A ver. ¿Y en la escuadra te dicen Guayabito? Sí, 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 todos venimos juntos. Entonces eres un Guayabito militar. Eso sí, nunca me lo habían dicho. Impóntate, lo digo yo. ¿Ese caracol es de aquí? Estaba ahí. ¿En tu calle no hay concha? Ah, hay tongas así de concha. ¿Chiquitica? No, de todo tamaño. ¿Como para hacer un collar? Un saco de harina compré para hacerme un pantalón, pero en la equivocación me lo hicieron al revés. Y cuando me lo aprobé, detalla me queda bien, pero no faltaba quien me miraba y se reía, que en los fondillos decía, harina de caibarín. ¡Como chivas lo eres, como chivas! ¡Como chivas lo eres, como chivas! ¡Mira, cállate! Mira, ¿la ves? ¡Contra Petirre! ¡Esa es otra caguama! ¡O va a tirar! Espérate, tenemos que esperar a que ponga los huevos. ¿Usted es bobo? ¿Y si se nos escapa? No, el político dice que camina lento en tierra. Ahí tenemos tiempo de tirarle. ¡Mira! ¡Mira! ¡Como chivas lo eres, como chivas! ¡Como chivas la caguama, como chivas! ¡Espata se crea un gran tipejo! ¡Y le tiene miedo hasta un cangrejo! ¡Como chivas lo eres, como chivas! ¡Como chivas lo eres! ¡Como chivas lo eres! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Petirre, que se nos escapa, dale! ¡Gracias! ¡Te lo dije, que se nos debe escapar! ¡Esto está muy raro, ya has visto! ¡Bien, sargento! ¿Debe haber sido por esta parte de aquí? ¡No, no, no, no estamos en guacias! ¡Bueno, nosotros estamos más adelante! ¡A ver! ¡Aquí es la cosa! Esto no fue una kawama, ¿sabes? No, esto no fue una kawama. No, señor. No, 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 no. Así que, primero, mata a un hombre rana en la playa y resulta ser que era una kawama. Ahora ven una kawama, se le va y resulta ser que era un hombre rana. Vaya, mira, yo no entiendo, no entiendo nada. Vaya. No hace falta que tú lleves las armas en tu bote, la tierra firme. ¿Yo solo? Sí. Eso es muy peligroso, nene. Más peligroso era que éste las sacara y ya viste lo que pasó. Contigo es diferente, a ti te conoce. A ver, se hará como tú dices. ¿Y a dónde tengo que llevar las armas después? Aquí es la cosa. La gente va a llegar a la playa a las cinco de la mañana y ya las armas deben estar allí. Tienen que regresar para Havana antes de que amanezcan. No puede haber ningún fallo. Lo estarán haciendo todos los lunes de este mes para darnos oportunidad. Esperarán solamente quince minutos. Está bien. Pero primero vamos mañana a ver a mi hermano el de Faro. ¿A Lázaro? ¿Pues estás loco? Es decir, la mujer está trabajando con esta gente. ¿El comunista? Bueno, tanto como eso no, pero colaboren y eso es suficiente, ¿no? Eso es una locura, fija. ¿Para qué tú quieres hablar con esa gente? Mira, Luis. Tú sabes muy bien que las cosas han cambiado. Ahora la estrategia es otra. No podíamos seguir comiendo mierda con los alzados y los grupos internos. Tenemos que meterle gente que le hagan daño de verdad. Que lo mismo le vuelen un central, que le maten a cualquier dirigente importante, pero sin mucho apaviento y habladera que lo que jode la cosa. Nosotros tenemos necesidad de conseguir algunos contactos aquí para la gente que va a venir. Para poderlos meter por esta zona, como se nos ha llenado de soldados de la noche a la mañana, tenemos que ver en qué disposición está Lázaro. ¿Comprende? ¡Ey! ¿Qué dice la gente del callo? ¡Muchachos! ¡Aquí traemos un pasajero! ¡Muchachos! 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 ¿Qué pasó? Pero tú no tienes ceja, compadre. ¿Qué pasó? ¡Cabianco! ¿Qué pasó, compadre? Oiga, muchachos, muchachos, oiga, ¿qué animal es este? Es que no tiene ni pelo, ni plumas, ni escamas, ni nada. ¿Qué coño? ¡Qué bicho mafrío, carajo! ¿A ti te esperaron o se te cayó el pelo? No, el pelo se me cayó con las iguateras. Pero el médico dice que me volverá a salir. ¿Se sabe algo de los pases, a él? No. H. Rey me dijo que no sabía nada todavía. ¿Qué? ¿Qué ve a la novia? ¿A los viejos? ¿Qué tiempo hace que no los veis? Bastante. Ellos son viejos comunistas. Y desde que me acuerdo, hemos estado viéndonos siempre por temporada. Cuando Batista, teníamos que estar escondiendo la lucha clandestina. Después con la revolución sí estuvimos juntos algunos meses. Pero ya había empezado a trabajar con la juventud. Y ellos, bueno, trabajando por su lado también. Más tarde entonces, me fui para Limpia del Camaray. Y de allá para acá... Pero lo que me pasa, sargento, es que yo no me acabo de acostumbrar a la idea de pasar tanto tiempo así. Siempre esperando. Y sobre todo, no poder estudiar. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Tanto, el destino... Es defenderla. Lo demás vendrán después. Estudiar... ¿Y realmente usted cree que venga algún día? ¿Quién es? ¿Los piratas? No, los yanquis. Ellos son muy tercos. Ellos nunca se van a acostumbrar a que nosotros estemos aquí a 90 millas de sus costas. Digo, yo no sé, a lo mejor Bayo un día se acostumbran, ¿no? Pero fíjese, de lo que sí estoy seguro, que es que el día que vengan por estas playas y por estos callos, siempre aquí va a haber un pata pelúa que los esté esperando. Siempre. Se lo digo yo, compay. Sí, lo peor fue la primera vez que me vi sin pelo. Parecía un mango asustado. Pero bueno, ya me está saliendo. Lo malo aquí no hay espejo. Alégrate que no hay espejo. Porque si te ve ahora te manda a correr, ¿eh? Bueno, muchachos. Mañana vamos a tirarle otro peine a ese callo que viene en el frente. Es buena. ¿Y por qué esa, eh? El que te va a indicar a que los que sacaron las armas están escondidos por aquí. Si mañana tenemos algún encuentro con esos elementos, la cosa no va a ser nada fácil. Por eso les pido que pongan en práctica todos los conocimientos que ha adquirido aquí en estos meses. Este puede ser un combate a corta distancia. Así que los que quieran usar la aspepechada ahora, lo pueden hacer. Yo. Claro. Mañana tiene que quedarse alguien aquí de guardia. ¿Eh? Esta vez van a ser... Ángel y Rubén. ¿Nosotros? ¿Políticos? ¿Le permite, sargento? Dígame. Mire, sargento, es que a mí no me parece justo que seamos nosotros los que nos quedemos. Y más cuando aquí hay compañeros que han incumplido con sus obligaciones. Sargento, yo creo que Rubén tiene mucha razón. Me parece injusto que lo dejen aquí. Y más cuando tenemos el triste honor de puestos de retaguardia, debido a la irresponsabilidad de los compañeros. No sé, yo pienso que deben ser ellos los que se queden. Que se queden en Carlos y Mayajigua. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, con elegida! ¡Vamos, qué pasa ahí! ¡Qué pasa ahí! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! 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 ¡Así está generalmente sacó el agencies hatista! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡B peux детей a los pasitos de很urnal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Fíjense bien Vamos a separarnos 20 metros Peinando muy lentamente de aquí para allá Revisando bien detrás de cada mapa Tú por acá y tú por allá ¿Me copiaron? Sí ¿Me copiaron? ¿Cómo está? ¿Cómo está ahí? ¿Lo ve? ¿Eso? ¿Eso qué está ahí? Esos surcos que están en el fondo Esa es la quilla de un naranja con pay Por aquí en tu naranja Ahora lo que hace falta es saber si está ahí todavía Dele político Dele suave ¿Cuándo le dije? ¿Cuándo le dije? ¿Cuándo le dije? ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡No hay nadie! ¡Vamos! 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 No hay nadie. ¡Vamos! No hay nada. No hay nada. No la Plata. No! ¡Vamos! Es que no tenemos granada, sargento. ¡Una granada! ¡Granada! Coño, Inele, si nos tiran una granada, aquí nos desbaratan. Vamos a replegarnos hasta el llanito del centro del callo. Allí nos vamos a esperar. ¡Mira por ahí ven! ¡Arriba que se nos escapan! ¡Arriba! ¡Arriba que se nos escapan! ¡Dale! ¡Dale que se escapan! ¡Vamos! ¡Oye, date preso! ¡Date preso! ¡Oye, date preso! ¡Date preso! ¡Aguanten! ¡Por allá van! ¡Por allá! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corran todos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Contra ellos! ¡No! 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 ¡ ¡Pate el sábado, papá Miguel! ¡Arriba! ¡Ponte eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Mire ahora! ¡Mire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mire que rajo te cae! ¡Ahí, coño! ¡Ahí! ¡Ahí sigue! ¡Ahí! ¡Viene! ¡Viene! ¡Déjeme abajo! ¡Mira, mira! ¡Dudo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Acurrenco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Ríndete! ¡Estás rodeado, oíste! ¡No te muevas! ¡No te muevas, que te voy a re... ¡Quita el gama! Ya. ¿Dónde está el gama? ¿Dónde? Bueno, por ahí. ¡Eh! ¿Qué pasó? Bueno, de ellos dos murieron en combate. Y por nuestra parte sin novedad... ¡Coño! ¡O te ya miro el callo, carajo! ¡Coño! ¿Eh? ¿Estás viendo? Dime, en el callo. ¿Hay más gente en el callo? Dime, ¿qué te conviene? Éramos tren a más. ¿Tren a más? Político. Sí. Coja gente ahí, vaya y tira un peine rápido al callo. Bien. ¡Vayao! ¡Rubén! ¡Vámonos, demás! ¡Arriba! ¡Bueno, qué! ¡El último, sargento! ¿Y dónde estaba ese metido? Ah, ¿lo cogimos, mansito? ¿Eh? Le trae una matica, ahí estaba. Así que la entré, ¿no? Está bien. Llévenselo para allá para la lancha con el otro. ¡Arriba! ¿Y usted? Por haberme desobedecido y haber venido para acá, para el combate... ...le voy a poner una sanción. Lleve usted solo los botes para allá para el puerto. ¿Está bien? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eva! 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 ¡Ven! Cogieron a todos. Hasta el nere. ¿Y qué hacemos? Ven conmigo. ¡A la una, a la dos y a la tres! ¡Worla, alejo! ¡Worla, alejo! ¡Worla, alejo! ¡Worla, alejo! ¡Los coños! 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 Bueno muchachos Ustedes hoy se han graduado de hombres Se los digo yo Pero no crean que todo ha terminado No Yo estoy convencido de que hay más. Y de que van a buscar salir por alguna parte. Por eso les pido que esta noche tengan los ojos bien abiertos. Que tengan en cuenta todos los detalles. Vigilante, vigilante, como siempre. ¿Qué hora será? A siete, más o menos. Ahorita viene el papá a encender la farola. No pasa daño recoger esta noche. Hasta lo dije, que esta gente no nos abandona. ¿Dónde tú vas, Lorenzo? A encender el palo. Me parece que ya es tiempo. Luis, acompáñame. El pata es un gran tipo, güey, habito. Oye, no lo dudo. Pero es que es terco como una mula, viejo. Ah, no, seguro. Además, no te olvides que el tipo fue arriero, ¿eh? ¿Arriero? Sí. Arriero y oriental. No, no, en barrio. Por eso se cree que es Antonio Maceo. Oye, ¿tú estás oyendo? Espérate, espérate. No, por mi madre, que es el motor de una lancha rápida. Sí, por hablarte y se perdió. ¿Podemos apagar las farolas? ¿Y si nos descubren? No importa que nos descubran. En cuanto los muchachos vean la luz apagada, vienen hasta acá. No hay más que bajar el chucho. No hay más que bajar el chucho. ¿Qué fue lo que pasó? Salló la operación. Vamos, vamos, en la casa te explico. ¿No tú se pagó el faro? ¿Y si, fíjate? Tienes razón. Primera vez que pasa desde que estamos aquí. Y es extraño, porque él ha sido un hombre cuidadoso. Vamos a avisar a la sanción. La segunda vez que nos joden una operación tan malita antes del callo. Según tú, hay comunistas de estos metidos en todos los callos hasta Camagüey. Bueno, sí, Raúl, la cosa ha cambiado. Ya no podemos andar así como así. Le vamos a dar en el caño. Le vamos a dar un escaldiento, bebé. ¿Verdad que está raro, cara? ¿Qué usted cree si nos llegamos hasta allá en el Chapin? Está bien, pero tengan mucho cuidado. Vamos. Dale. ¿Qué usted cree si nos fuiste? ¡Verdad! No. No. ¿Sí? No. 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 No te lo dije. Le tomaron el callo a Lázaro. ¡Ariel! ¿Qué fue lo que pasó? Que vino mi tío Ramón con unos piratas y nos cogieron prisioneros. ¿Cuántos piratas son? Eran dos, pero después llegaron más. ¿Y dónde están? Están ahí en la casa. Vamos a meterle mano. Vamos. Tú le entras por la izquierda y yo por la derecha. ¿Puedo cerrado? Bien. Y ustedes se quedan aquí. En cuanto empiece el tiroteo, se pegan contra el suelo. Vamos. Oye, espérate un momento. En la casa está mamá y papá. No te preocupes, que a ella no le va a pasar nada. Espérate, espérate. ¿Tú crees que a ellos les pase algo ahí con los piratas? Yo estoy segura que Ramón no les va a hacer nada. Pero sí, el puesto de ustedes lo va a atacar. Lo mejor es que vayan a avisar. ¿Y ustedes tienen aquí algún lugar donde escondarse? Claro que sí, Ariel. Nos conocemos el callo de memoria. Podemos escondernos aquí esta mañana. ¿Qué tú crees? Lo mejor es avisar entonces. Vamos, vamos. ¡Arriba! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, papá y salió por nada! ¡Ale! Sargento. ¿Día? ¿Usted no cree que debemos ir a su ayuda? No. ¿Pero es que esa lancha fue para el paro? ¿Lo pueden coger masito? No se preocupe. El político y el hueladito son listos. ¡Arriba, arriba! ¡Pómalen eso ahí! ¡Arriba ahí! ¡Arriba ahí! ¡Vamos! Se escaparon, fíjate. Se fueron. Rompieron la puerta y se fueron. ¿Pero la buscaste por el callo? Sí, pero parece que se fueron en un bote. ¡Van a avisar a los huayos! ¡Vamos a meterle mano ahora mismo! ¡Vamos a meterle mano ahora mismo! Oye, se dieron el faro. Me cubrieron la fuga. Dale, que hay que apurar. ¡Sargento! ¡Sargento, somos nosotros! ¡Oye, arriba, maquilla! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Somos lachas piratas! ¡Y para viernes! ¡A la cichada! ¡Político, con la treinta ahí! ¡A la orden! ¡A la orden, mucho arriba! ¡Vamos, jugadores! ¡A la orden! ¡Vamos, amigo! ¡A la orden, mucho arriba! ¡A su cuarto! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡A la orden, amigo! ¡A la orden, amigo! ¡Oh, ya! ¡A la orden, amigo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Abríble, coño! ¡Abríble, abrido! ¡Abríble, abrido! ¡Abríble, abrido! ¡Atención, fija! ¡Atención! ¡Atención, fija! ¡Atención! ¡Deme, deme, Raúl! ¿Hasta cuándo te vas a dejar seguir matando, hombre, chico? ¿Hasta cuándo? ¡Saca la bazooka y acaba bazookazo con esa gente! Ok, copiado, Raúl. ¡Gracias, Raúl! ¡¡Devanten, entorcio! ¡Hay gente con los cuerdos marescales! ¡Arriba! ¡No, no, 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 no! ¡No aguantaba la respiración, eh! Y después apretaba el gatillo, ¿no? Pero ahora aguanta la respiración y aquí está así en el pontillo que la cosa está de mal, ¿sabes? ¡Seguila! ¡Mátame al negro ese de la prenda! ¡Mátame al negro! ¡Mátame al negro! ¡Mátame al negro! ¡Mátame al negro! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Vecino? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video